Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancar, te busco en otras bocas El beso que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a vos te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón